¡Hey creadores! ¿Cómo vamos? El día de hoy haremos una figura en arcilla polimérica de un perro raza Schnauzer. Para esta figura necesitaremos arcilla polimérica, papel aluminio, alambres, pintura acrílica, dependiendo de los colores con que lo quieran pintar, y un trozo de madera por si quieren hacerle una base sencilla. Lo primero que haremos será tomar el trozo de madera y hacerle cuatro huecos. Una vez los hayamos hecho, tomaremos un trozo de alambre que mida un poco más del doble que la sumatoria de las patas delanteras. Tomaremos el alambre y doblándolo levemente por la mitad, lo meteremos por la parte superior de la base, lo doblaremos por debajo de la base y lo meteremos por los otros huecos que hicimos en la madera, para luego unir ambas puntas de forma tal que quede bien ajustada la madera. Cuando hayamos concluido, tomaremos otro trozo de alambre que uniremos de lado a lado como les muestro en el video, y los uniremos bien en cada lado. Esta sería la parte del torso de la escultura. Ahora, como siguiente paso, tomaremos el papel aluminio y le daremos volumen al torso de la figura. Luego de haberle dado algo de volumen al torso, tomaremos la arcilla polimérica y cubriremos tanto las patas como la zona que acabamos de cubrir con el aluminio. Tan pronto hayamos cubierto nuestro perro con la masa, le haremos las patas traseras. Para hacerlas, haremos como una S usando la masa. Estas las uniremos a los lados de la figura en el lugar que corresponde. Y con un trozo de alambre, uniremos las patas al cuerpo para que queden mejor ajustadas. Con tiras de arcilla haremos el volumen del pelaje de nuestra figura. Lo haremos tanto en el pecho como en las patas. Ahora, con un palillo o alguna herramienta con punta finita, le haremos los detalles del pelaje. Haremos este procedimiento nuevamente tanto en el pecho como en las patas. Y finalmente, para concluir con el cuerpo, le haremos la cola. Ahora haremos la que me parece la parte más divertida de la figura, la cabeza. Primero realizaremos una esfera con un trozo de masa de arcilla polimérica. Esta puede estar rellena de papel aluminio. Una vez la tengamos, tomaremos otro trozo de arcilla que aplastaremos con nuestros dedos y le daremos una forma rectangular. Esta será la parte superior de la mandíbula. El mismo procedimiento lo haremos con la parte de abajo. Tanto parte superior como inferior las uniremos bien a la esfera. Posteriormente, aplanaremos la parte frontal de la trompa. Tomaremos un trozo de arcilla rectangular y lo aplastaremos, el cual pondremos en la unión entre la esfera y el hocico, como les muestro en el video. Unimos bien. Ahora, con alguna herramienta delgada, dividiremos levemente la parte superior e inferior del hocico. Y con tiras de masa bien finas, haremos los labios de nuestro animal, uniéndolas de la mejor manera posible. Con una herramienta con punta, haremos un espacio para poner la nariz y con una esfera que quepa en dicho espacio, haremos la nariz. A esta le haremos los huecos de las fosas nasales y haremos un procedimiento similar para hacer los ojos. A diferencia, pues que evidentemente no le haremos huecos para hacer las fosas nasales. En cambio, lo que sí haremos en la región ocular de nuestra escultura, será poner el contorno de los ojos, tanto en la parte superior como en la inferior, así como les muestro. Tomaremos un trozo plano de masa que ubicaremos en la parte baja del hocico de nuestra figura, por debajo del labio, y lo uniremos bien. Al igual que hicimos con el pelaje del cuerpo, le daremos textura. Este es un proceso que tendremos que repetir varias veces. En el espacio que queda, en la parte baja del hocico, detrás de la barba, le pondremos más masa y repetiremos el procedimiento para darle textura. Tomaremos otro pedazo de masa que aplastaremos y lo ubicaremos entre la nariz y el labio superior de nuestro schnauzer. También le daremos textura, ya he repetido textura como 15.000 veces. Ubicaremos otros dos trozos en los costados superiores del hocico y repetiremos el procedimiento. Y haremos lo mismo en la parte delantera, así como se ve en el video. Cuando hayamos concluido todo el pelaje de la barba, iremos por el de las cejas. El proceso será el mismo. Ubicaremos las cejas, las uniremos bien a la cabeza y le daremos textura otra vez. Ahora haremos la forma de las orejas, las cuales serán como un triángulo largo, y lo doblaremos levemente, para ahora unirlo a la cabeza. En este caso, yo hice mi schnauzer con las orejas paradas, pero ustedes pueden decidir también si hacerlo con las orejas caídas. Eso es decisión de ustedes. Una vez hecho esto, lo uniremos al cuerpo, procurando que quede lo suficientemente estable. Si quieren cubrir la base de arcilla polimérica, cúbranla de una vez. Esto es lo que les recomendaría para que la base les quede más estable. Yo en mi caso la cubrí con porcelana fría para no gastar tanta arcilla, pero lo hice luego de sacarla del horno. Meteremos nuestra figura al horno y lo dejaremos el tiempo recomendado por la marca que estén usando. Bueno, como les dije, aquí cubrí la parte baja de la base con porcelana fría y más adelante la pinté con pintura café. La forma en la que pinten la figura depende netamente de ustedes. Yo mi figura la hice de los colores sal-pimienta, y aprovechando que la masa es de color gris, solo tuve que pintar de blanco y negro las partes que eran necesarias. Pero como les digo, depende de ustedes. Si les resultan indiferentes los colores de la figura, pueden pintarla como les muestro en el video. Y ahí está, una figura bastante sencilla y bien elaborada de un schnauzer. Si les gustó el video, no olviden dejar un like y suscribirse. Contáctenme en mis redes sociales y muéstrenme cómo les quedó la figura. Me gustaría poder verlos. Nos veremos entonces en una próxima ocasión. Chau, chau.